Hola amigos de Rebel Sound, aquí Godi Coromina desde Argentina, soy la voz cantante de La Brizuela Méndez y nosotros estamos muy orgullosos de formar parte de la familia Rebelde. Queremos saludarlo por 5 años de difundir la música que mejor nos hace, el rock mestizo, la música que nos une, Latinoamérica unida hacia el mundo. Así que bueno, La Brizuela Méndez les desea muchas felicidades en estos 5 años y vamos por muchos años más, porque tú eres Comunidad Rebelde. Abrazo, feliz cumpleaños.